¿Es un programa que usted esté pensando de apoyo para estas empresas? Es que claro que sí, sí, digo claro que sí hay un apoyo. ¿Cuál es el apoyo? El apoyo es que hay más ventas, hay más utilidad, porque hay crecimiento. ¿Cuál es el apoyo? Pues que no aumenta el precio de la luz, no aumenta el precio del gas, no aumenta el precio de la gasolina, no aumenta el precio del diésel, no aumentan los impuestos. O sea, no es como antes, que a ver, hay que apretarnos el cinturón. El pueblo se aprieta el cinturón y el gobierno derrocha. Hay lujos, hay privilegios en el gobierno. No, ¿por qué no aumenta el precio de las gasolinas? ¿Por qué no aumenta el precio de la luz? ¿Por qué no aumenta los impuestos? Porque no se permite la corrupción, porque ya no hay corrupción en el gobierno y porque no hay gastos superfluos, innecesarios. Entonces, todo esto beneficia. ¿A quién? A los pequeños comerciantes, a los pequeños empresarios, a todos. Entonces, sí alcanza para decir, sí podemos pagar las vacaciones. Además, imagínense, después de las vacaciones van a llegar los trabajadores, pero con muchísimas ganas de trabajar. Además, una empresa es una sociedad. Una empresa para que funcione bien tiene que tomar en cuenta que cuando menos significa lo mismo el trabajo que el capital, porque podríamos decir que significa más, que representa más el trabajo que el capital. Afortunadamente, los empresarios mexicanos, casi todos, y lo vimos en la pandemia, los más pequeños empresarios, aguantaron hasta el final a sus trabajadores. Entonces, yo sí creo que se puede. ¿Por qué? Les digo, no hay aumentos de impuestos, no van a haber aumentos de gasolinas, no va a haber aumentos de diésel, no va a haber aumentos de luz, no hay aumentos de gas, de estos insumos que son básicos. Ese es nuestro compromiso. Y este... Ah, y no mala mordida.